Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Victoria Republicana en Utah. Noticias de Estados Unidos de América para ti. Patriotas. En una emocionante noticia electoral, la candidata republicana Celeste Maloy ha vencido a la senadora estatal Kathleen Rive, una demócrata autodenominada moderada en las elecciones especiales de Utah. Maloy ocupará el último escaño libre en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La elección especial fue desencadenada por la renuncia del ex representante Chris Stewart, un republicano de Utah. Maloy, quien se desempeñó como asesor legal principal de Stewart en el Congreso, ganó una elección primaria a tres bandas. Mis Patriotas. Como candidata, Maloy promocionó sus raíces en la zona rural del sur de Utah y se ha inclinado por su apoyo al presidente Donald Trump. Es emocionante que de estas primarias salga alguien que represente las zonas rurales y del sur de Utah. Creo que es hora de eso y todos están listos para ello, dijo Maloy después de su victoria en las primarias. Amigos, Maloy era la gran favorita para ganar las elecciones especiales, dado el margen de victoria de dos dígitos de Stewart en las seis elecciones en las que fue candidato republicano para el distrito. Esta victoria del partido republicano les da a los republicanos un margen adicional para votaciones reñidas. Felicidades a Celeste Maloy por su victoria. Estamos ansiosos por ver cómo su liderazgo impactará en Utah y en todo el país. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y que viva Trump Presidente 2024. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.